Tenemos noticias rápidas, emocionantes y totalmente oficiales acerca de Sonic 3 la película y la próxima serie de Knuckles, así que sin más, iniciemos. Se acaba de estrenar un nuevo spot publicitario de la serie de Knuckles, en donde vemos pequeñas nuevas escenas, en donde una vez más nos dejan claro que si algo disfruta el echidna de vivir en el planeta Tierra, es que le encanta su comida. Por otra parte, el actor que le da vida al agente Stone, ha mostrado en una peculiar foto, que de fondo vemos un documento con el logo de Sonic 3 la película, y de su lado derecho vemos un render de Shadow, el cual nos recuerda bastante al de Sonic Adventure 2. Y regresando a la serie de Knuckles, en unas imágenes vemos como Knuckles ha sido capturado en una cabaña, pues bueno, estas cabañas están ubicadas en Ice Cap, el cual, este nombre pertenece al tercer nivel del mítico juego de Sonic 3. Por otra parte, para los españoles que ven mis videos, les traigo malas noticias, pues el servicio de Sky Showtime sería quien estrene la serie de Knuckles en territorio español, pero este servicio ha mostrado sus estrenos para el mes de abril, y por ningún lado vemos la serie de Knuckles, por lo que todo apunta a que la serie se emitirá hasta mayo o posiblemente junio, aunque aún este servicio no se ha pronunciado al respecto. Y pues bueno gente, ya lo saben, aquí tienen lo más nuevo acerca de Sonic y todo lo que rodea a su mundo cinematográfico. Así que nos vemos, hasta la próxima.